Ahora sí, vamos a ver el regreso en este año, el primero por cierto yo creo, de El Villamelón de Oro. Adelante. Otra entrega de El Villamelón de Oro. Bueno, en esta ocasión el tema que nos atañe, nos incumbe, que nos tiene reunidos aquí, es el tema de los naturalizados, que ha dejado mucho, mucho que hablar en esta semana. Pero nosotros, en esta entrega de El Villamelón de Oro, lo vamos a abordar con respecto a la selección nacional. ¿Qué te parecería naturalizar a buenos jugadores extranjeros para jugar con la selección nacional? No sé si ahorita en Brasil 2014, pero probablemente en el siguiente mundial. Bueno, yo creo que estaría mal, porque se supone que es un mundial y es la selección mexicana, entonces deberían de ser mexicanos de naturaleza. Pero, ¿a quién te gustaría a ti naturalizar, teniendo en cuenta que sea, por supuesto, un buen jugador, un jugador que marque diferencia? Híjole, pues por ahorita no, pero bueno, alguien que sí me gustaba mucho era el portero Caldero, aunque ya falleció, hubiera sido un gran portero para la selección. ¿Qué opinas de William Jabbrook? ¿Te gustaría que se naturalice el portero de León? Ah, bueno, sí, el portero de León también está bien. ¿Sabes cuál es su nacionalidad o no? No, me imagino que debe ser latina, no lo sé. Sí, ese origen latino es correcto. Bueno, muy bien, por esa respuesta contundente te ganaste el Villamelón de Oro. Mira nomás, qué chulada de premio. ¿A quién se lo dedicas? Eh, a mi mamá, que me está viendo. ¿Al chicharito? No, pero el chicharito es mexicano ya. Ah, entonces, ¿cómo se llama? Mira, te voy a dar una pista, te voy a ayudar un poquito. ¿Qué te parece Aldo de Nigris? Ah, sí. ¿Te late? Sí. Aparte juega bien. Está jugando en ese momento en Chivas. No es cierto, ¿sí? Sí, está jugando en Chivas. Él proviene de Monterrey. Ah, ya. ¿Te gustaría naturalizar a Aldo de Nigris? Sí. Por eso, a respuesta contundente, que no deja lugar a dudas, te hiciste creedora del Villamelón de Oro. Mira nomás, qué chulada puedes enseñar. Ahí, ala. Está padre. Está bien fresquecito este. Lo íbamos a entregar hace un tiempo. Como no prosperó, lo puse en el refri. Así que mira, está ideal, perfecto. Está a punto. Sí, está muy padre. ¿A quién se lo dedicas? A todos mis amigos. ¿A qué jugador le gustaría naturalizar para que se desempeñe en el tri? ¿A qué jugador me gustaría? Ya sabe que con toda esta onda de la naturalización, que ya en los clubes podrían jugar a partir del próximo torneo hasta 11 naturalizados. Pues bueno, en la selección nacional, ¿por qué tampoco no usarlos, no? Pues es que no. Le doy algún nombre, una pista, a ver si le late, por ejemplo, ¿no le gustaría naturalizar a Oribe Peralta? No, porque es mexicano. Ah, muy bien, porque usted no entró en el juego de un servidor y evidentemente sí sabe, no se ha hecho acreedor del Villa Melón de Oro. ¿Usted prefiere puros mexicanos? Por eso a Johnny Magallón, el uruguayo que juega ahí en León, ¿no quieres que lo naturalizan? No. ¿Contundente tu respuesta? Sí. ¿Lo conoces al buen Johnny Magallón? No, pero dice que es un muy buen jugador. Muy buen jugador, muy buen jugador, uruguayo por cierto. Sí, pero de todas formas prefiero sí que sea de puros mexicanos. Muy bien, por esa respuesta contundente, nada dubitativa, usted se ha hecho acreedora del Villa Melón de Oro. Miren nomás, qué chulada de premio. Tómelo, tómelo con ganas, está pesadito, está a punto, ¿eh? ¿A quién se lo dedica? Pues a los jugadores. ¿A los jugadores mexicanos? Mexicanos, sí. Claro, pues. Sí. Los extranjeros, que se regresen a su país, ¿verdad? Sí. No, pues sí me gustaría, ¿no? Que todos fueran mexicanos. Que todos fueran mexicanos. Sí, todos mexicanos. Porque saben algo de fútbol y hay algunos que no los toman en cuenta. Pero sí le gustaría que se naturalicen jugadores extranjeros, me está diciendo usted. Siempre y cuando tengan el mejor nivel, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, le voy a dar un nombre, Rafael Márquez, ¿le gustaría que lo naturalicen? Pues la verdad, ¿para qué le miento? Pero juega muy bien, ¿eh? Sí. Igual, lo naturalicen bien. Aparte del León, campeón con el León. Sí, también. Jugador importante en la saga defensiva. Sí. Entonces, sí, ¿usted está de acuerdo con que se naturalice Rafa Márquez? Que se naturalicen todos, de una vez para... Todos, no solamente Rafa Márquez, todos. Parejo, parejo. Parejito. Oribe Peralta también. Todos. Todos. Miguel Layun. Todos. Melón. ¿Sabes qué? De una vez, usted se lo ha ganado en buena ley. Buena ley. Aquí está su Villa Melón. De oro, miren nomás. Villa Melón de oro. Véndele, ¿a quién se lo dedica? A mi esposa. A su esposa, claro, ¿cómo no? Fui por el oro, vieja. Ándale, exactamente. Aparte dicen siempre que ante un... ¿Cómo se dice? ¿Cómo va? Este... Al lado de un gran hombre, hay una gran mujer. Y ahora, un gran Villa Melón de oro. ¿Qué les pareció, amigos? Una nueva entrega del Villa Melón de oro. Esperemos que haya sido de su agrado. Nosotros nos comprometemos para encontrarnos muy pronto. Muy, pero muy pronto. Continuamos en Villa Melón. Ahí está la entrega del Villa Melón de oro. Lo que es a veces no informarse, Marcelo, las preguntas que hacías. Pero lo que pasa, ¿sabes qué? El de Oribe Peralta. No. Sí, es como que el cepillo Oribe Peralta es como ya un héroe nacional. No, no conocerlo exacto. Miguel Ayun. Imagínate, Miguel Ayun. Pero bueno, la gente... Mencionado, ¿qué ha sido? ¿Sabes qué? Yo no la culpo porque no todos están tan involucrados en el deporte, en el fútbol. Eso sí. Ni son tan, ¿cómo se dice? Enfermos, en el buen sentido. La palabra de un deporte, una actividad deportiva, ¿no? Sí, y a pesar de que este es año mundialista. Sí. A lo mejor ese paso de tantos partidos feos a diestra y siniestra de la selección, hicieron que a muchos ni les interesara, ¿no? Fíjate que William Jarbrook, el portero del León, ahí se puede medio confundir, ¿no? Sí, él sí quedaría por el apellido. Es mexicano. Pero está como en la onda de que igual y porterea para Estados Unidos porque tiene la silencia estadounidense. Ah, no. Y eso sí es una realidad, que podrían agarrarlo a él. Pero bueno, yo de verdad le agradezco a todos los que hacen posible esto de... ¿Cómo se dice? ¿Cómo es el? El verga. El de... Lo que hacen de manera, este... ¿Cómo se dice? El de las mangas, el de las mangas del chaleco. ¿Eh? ¿Cómo va? Voluntaria, pero sobre todo involuntariamente. Sin ustedes seríamos mal. Gracias, gracias a ellos. El de Villamelón. Gracias.